Y seamos con la música que va a la chica Saludos a la gente de Querétaro como en Chicago, compadre Y vamos a darles a Cataluña de Michoacán, Sinaloa, Sonora ¿Vieron, compadre? Y todos los días de saludos Con la banda, que se escuche Y vamos a darles a Cataluña de Michoacán, Sinaloa, Sonora ¿Vieron, compadre? ¡Siquira! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!